¡Oye! Secundaria, pegó en tu torreo, parece toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, ponieron los pocos del baño otra vez. Matemáticas, que aprenda quebrados, que saque raíces, que sigue español. Voy a preguntar, conjuga estos verbos, mejor yo me escapo, mejor yo me voy. Secundaria, pegó en tu torreo, parece toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, ponieron los pocos del baño otra vez. Van a dar las diez, que toca civismo, después biología no tengo taller. Y si nadie ve, la pinta segura, agarra pareda y achaba un tebe. Secundaria, pegó en tu torreo, parece toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, ponieron los pocos del baño otra vez. Secundaria, que buena memoria, maestro de historia, que bien que me cae. Que no sea sangrón, te falta la cuatro, te paso la siete, ya vivo por león. Secundaria, pegó en tu torreo, parece toreo la clase de inglés. Secundaria, pegó en tu torreo, parece toreo la clase de inglés. Secundaria, pegó en la de locos, ponieron los pocos del baño otra vez. Van a dar las diez, que toca civismo, después biología no tengo taller. Y si nadie ve, la pinta segura, agarra pareda y achaba un tebe. Secundaria, pegó en tu torreo, parece toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, ponieron los pocos del baño otra vez. Secundaria, pegó en tu torreo, parece toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, ponieron los pocos del baño otra vez. Secundaria, pegó en tu torreo, parece toreo la clase de inglés. Secundaria, la bola de locos, ponieron los pocos del baño otra vez. Secundaria, pegó en tu torreo, parece toreo la clase de inglés.